En este ejercicio de intersecciones en diédrico vamos a hallar la recta R intersección de los planos P y Q. Como vemos, en proyección horizontal no tenemos problema, podemos prolongar las trazas y se van a cortar. Pero en proyección vertical vemos que las trazas son paralelas. ¿Qué va a pasar? Pues que no se cruzan o digamos que se cruzan al infinito. Con lo cual la recta en proyección vertical va a resultar también paralela puesto que se dirige al infinito. Pero vamos a avanzar y luego vamos resolviendo el trazado. Como hemos dicho, en proyección horizontal sin problema podemos prolongar las trazas. Prolongo P, prolongo Q y aquí tenemos el punto de corte de las trazas. Trazo, línea de referencia, donde esto sería, vamos a llamarle H y este sería H'. Hemos dicho que, puesto que sabemos que la recta de intersección parte de este punto, en proyección vertical hemos dicho que, puesto que la otra traza, el otro punto de corte de las trazas está en el infinito, lo que sería la recta de intersección se verá paralela a las trazas del plano. Y en proyección horizontal, puesto que ese punto de corte de las trazas está en el infinito, quiere decir que jamás cortará esa recta de intersección a la línea de tierra. La única manera para que no corte la línea de tierra es una línea paralela. Como hemos dicho, paralela al plano P y al plano Q, podemos trazar la recta de intersección, que parte de ese punto de corte de las trazas horizontales. Aquí tendríamos I'. Y como hemos dicho también, puesto que va hacia el infinito, jamás corta la línea de tierra porque no corta el plano vertical de proyección, pues en proyección horizontal la recta de intersección pasará por el punto H y será paralelo a la línea de tierra. Bueno, y esa sería la recta I en proyección horizontal. Os recuerdo que por aquí seguiría discontinuo. Y por aquí seguiría discontinuo. Siempre tenemos tendencia a dibujar solamente la parte visible. Pues bien, así queda resuelto el problema. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!